Atención que esta mujer no para. Dice, la asesora de Moncloa que me dio los cobros de Begoña Gómez pudo incurrir en un delito de malversación. Atención, esta señora cogía a una asesora de Moncloa para llamar a los que debían dinero de los máster y decirle, oiga, que le debe usted dinero del máster a Begoña Gómez. O sea, una empleada pública que utilizaba para sus negocios particulares. Señora Montero, es que, se lo tengo que decir también a la gente que nos está viendo, yo entiendo que vean que esto es una pocilga de corrupción, no es nuestra intención, simplemente le estamos contando la realidad que no se lo cuentan en un otro lado. Pero esto lo que está pasando en este momento es en España. Bueno, pues esa línea delgada que estamos hablando, que se ha estado cruzando, o presuntamente se ha estado cruzando, pues en la posible influencia o no de estas agudicaciones abarrabes, como estamos diciendo, o lo del rescateo secreto de Europa. Y en este caso, pues esta señora, esta asesora, habría que ver también qué hay en ese contrato, qué competencias tiene. Hombre, desde luego no creo que la hayan contratado en Moncloa para ser una correvidile, para reclamar a las empresas que han rechazado en la tierra. De los 700 y pico que tiene, pues que dijo, bueno, como el 90% no hacen nada, ponte a hacer llamadas a recuperarme dinero, diría. Desde Moncloa. Claro, claro, desde Moncloa. Desde el teléfono de Moncloa. No, no, es que Begoña Gómez, pues imagínese los 700 y pico asesores que tienen ahí en Moncloa, pues uno durmiendo la siesta, el otro que no viene, y diría ella, bueno, pues vamos a utilizarles para algo, ¿no? Y porque tiene que ver nuevamente con el máster, ¿no? Que no tiene nada que ver con Moncloa, el máster. No es para troncharte, o sea, sí. No, no, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Claro. Sí, vamos a ver, Begoña Gómez, por el hecho de ser la esposa del presidente del gobierno, no podía utilizar a ningún asesor, ni a ningún medio, ni de Moncloa, ni de la administración para su actividad profesional. ¿Qué era su actividad profesional? A ningún medio, de ningún tipo. Claro, y menos, por ejemplo, porque también ha habido informaciones que dicen que si ha utilizado el Falcon, pues para ir a Marruecos, para ir a África, para ir a Dominicana, que no sabemos, ¿eh? Porque todo esto son informaciones que surgen y que evidentemente se tienen que comprobar. Pero suponiendo que fuese así, es gravísimo, porque tú no puedes utilizar medios del Estado para una actividad que no es una actividad vinculada a la presidencia del gobierno, porque no tiene nada que ver. Una actividad vinculada a la presidencia del gobierno podría ser, bueno, no sé, pues que hay un contrato con África de que se van a dar unas subvenciones y va allí representando a su esposo para esas subvenciones que se van a dar, por ejemplo. Ah, pero es que no tiene nada que ver con ese tipo de actividad. Es otra cosa porque es una actividad absolutamente privada. Y esto es lo peor, que se puedan utilizar medios que son de la administración pública para una actividad privada. Es que es gravísima, además, porque si esto es cierto de que es una asesora contratada por el Palacio de la Moncloa y que esta persona ha estado utilizando teléfono, instalaciones, correo oficial, que ya solo falta que te mire una carta de oiga, me debe dinero, Palacio de la Moncloa. No sé, claro que indiciaramente podría ser constitutivo un delito de malversación, pero si lo ha hecho con uno, la pregunta es, ¿con uno o había más?